Chimpum Bueno, esta canción Se la quiero dedicar a mía A mía espadaro De parte de De su papá ¿Dónde está su papá? Pedro Esta canción Se la voy a dedicar a mía Porque No solamente a mía Pedro Porque esta canción habla de la familia Y todas aquellas personas Que han tenido un familiar O una persona que ha estado en un hospital O que siempre han tenido un problema Yo les puedo decir Que no hay mejor medicina que la fe Esto se llama Amor y control Porque familia es familia ¡Doctor! Pocofloro Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede curar Me pasara una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven Caminaba Cabizbajo Y luciendo arrepentido Él era la causa Él era la causa Tenemos que atender Como dice callao Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Adrien Z Yo aviso Oh, oh, oh Toda la gente de siempre Gracias por el cariño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo el que tiene hijos No se entiende que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar Y mis hijos lo saben, que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido, que a pesar de los problemas Familia es familia, y cariño es cariño Nos vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala, juntos caminando Y pensé mucho en mi familia, lo quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para empezar a la desgracia Por más problemas que existan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad, ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Mantén amor y constancia ante la pena Suspirando la esperanza y el sentimiento Dándole la esperanza y el sentimiento Dándole espalda no se van Dándole espalda no se van los problemas Dándole espalda no se van los problemas Dile paciencia resuelven los sufrimientos Dándole espalda no se van los problemas Dándole espalda no se van los problemas Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Para todas aquellas personas que tienen un problema Porque a pesar de todo Familia es familia Es cariño, es cariño Amor y control Tú sabes Amor y control Chimpum Oye, saludar a la gente que está ya también en la Teral La gente de La Perla, la gente del barrio Esa es la gente del barrio, tú sabes Chimpum Chimpum La gente de la tribuna de allá también Chimpum Esa es la gente que está activada Tú sabes